¡Hey, Juan Trecky! Buenas noches a todos. Sin más preámbulos, bienvenidos a esta noche vinta. ¡Hey, Juan Trecky! Buenas noches a todos. Sin más preámbulos, bienvenidos a esta noche vinta. ¡Párate! ¡Párate! ¡Una noche inolvidable! ¡Es así que no tienes que sacar! ¡Dice! ¡Una noche inolvidable! ¡Buenas noches a todos, bienvenidos a esta noche! ¡Oh, gracias! ¡Una noche inolvidable! ¡Me tiene loco, hey! ¡Una gente sexy! ¡Te quiero enamorar como el primer día! Paz y pa' Jesús, pa' celebrar Un día fuego pa' disfrutar Y sona un poquito entre tú y yo Que esta noche es ideal Para bailar y terminar Donde tú sabes que esta noche pinta Muy bien, muy bien Prepárate Para tener una noche inolvida Donde tú sabes que esta noche en la calle Una noche inolvida Y un asesino se me cuenta hoy ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a poner un aplauso en el chiva! ¡A la noche!